Cuando deberían estar agradecidos porque viven en una propiedad mía, la verdad es algo que no, ya no tengo interés de hacer. ¿Perdón? ¿Tienes los pantalones para salir con Jordi Rosado? Creo que está utilizando una arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido. Actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Híjoles, me la estás poniendo bastante difícil porque mi esposo me contó varias cosas. La entrevista que Ingrid Coronado le dio a Jordi Rosado generó todo tipo de reacciones, tanto positivas como negativas hacia ella, debido a que por primera vez contó todo lo que sucedió en sus dos matrimonios, con Fernando del Solar y Charly López, y cómo fue que terminaron las cosas según su versión. Sin embargo, no solo usuarios de redes sociales respondieron a la historia de la conductora, pues también Ana Ferro y Charly López dieron su versión en distintos medios de comunicación. Primero, Ana Ferro apareció en varios programas afirmando que el departamento del que Ingrid ha hablado no es en el que ella vive y ha negado que Fernando haya dejado desprotegidos a sus hijos, pero mostrándose firme en el hecho de que no renunciará a su parte de la herencia. Por su parte, Charly López aseguró a una entrevista que Ingrid trató mal a Fernando del Solar cuando él estaba enfermo y que incluso lo mandó a dormir a otra habitación, de más de que posteriormente apareció en un video llorando, diciendo que perdonaba a Ingrid Coronado por todo el mal que le hizo. Lo más importante para mí son todos los comentarios positivos y el cariño que me ha estado dando la gente, no solamente ahí. Sobre dichas reacciones, Ingrid Coronado fue cuestionada en un reciente encuentro con los medios de comunicación, por lo que aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a los dos. Y honestamente, estar hablando de personas que llevan muchísimos años lucrando, hablando mal de mí. Ingrid también mencionó, no sé de qué me perdono, no sé si ustedes sepan. Y aunque se negaba a hablar más sobre el tema, finalmente envió un contundente mensaje. Ella comentó, en lo que me he fijado en este tiempo, solo es en los millones de comentarios favorables que hay respecto a mi historia. Además, mandó una indirecta, súper directa, a la esposa de Fernando del Solar. Cuando deberían estar agradecidos, porque viven en una propiedad mía, la verdad es algo que no, ya no tengo interés de hablar. De igual manera, habló sobre los rumores que señalan que ella podría regresar a Venga la Alegría. Sobre esto la famosa contestó, pues a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver, este 2023 estará lleno de sorpresas, sin lugar a duda. Soy una mujer que ha sacado a sus hijos adelante sola, trabajo en el radio. Ingrid agregó que ella, en Azteca, se siente como en casa, que es un lugar donde ha estado a lo largo de muchos años y ha cosechado muchos éxitos. Luciano y Paolo son los hijos que Fernando del Solar tuvo con Ingrid Coronado. En este pasado mes de diciembre, ellos vivieron la primera Navidad tras la pérdida del presentador argentino, quien perdió la vida el pasado 30 de junio por una neumonía. La conductora mexicana compartió detalles de cómo los niños pasaron estas fechas decembrinas. Con sus propias palabras, frente a medios de comunicación, ella agregó. La verdad es que estuvieron muy bien acompañados por mi papá, por su esposa Daniela. Ella los tenía consentidisisísimos. Mis hermanos Giancarlo y Kiara también estuvieron ahí. Sus hermanos, su mamá. Así que tuvieron tanto amor que podría decirte que los veo y los siento bien. Es sorprendente la forma en la que han tomado las cosas para bien. Estoy muy orgullosa de ellos por todo lo que han logrado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.